El Instituto de Desarrollo Rural entregó insumos a 73 productores de frijol y sus familias, todos ellos pertenecientes a la Asociación de Productores Comunidades Unidas en Veracruz. En esta primera entrega, la inversión realizada por el Instituto es de más de 25 millones de colones, es decir, por familias se invirtieron un promedio de casi 350 mil colones. La organización fue fundada desde 1995 y se dedica específicamente al cultivo de frijol, asimismo cuenta con infraestructura y equipo adecuado para el debido proceso de limpieza, secado y procesamiento de granos básicos como frijoles y maíz. Esta labor beneficia directamente a familias de las comunidades de Pejiballe, El Águila, Pila, Zapote, San Vicente, Veracruz, San Martín, Las Delicias, Cedral, San Luis, Santa Fe, La Virgen, Guadalupe y otras. El territorio Pérez, Ceredón y específicamente el Distrito de Pejiballe es una de las zonas grananeras del país, donde también se ubican tres organizaciones que se dedican al cultivo y comercialización de frijol y también de maíz.